La falta de cultura vial por parte de los automovilistas ocasiona que en la mayoría de las avenidas principales o calles importantes de este destino turístico manejen del lado izquierdo y se rebase del derecho. Pese a que el reglamento de tránsito indica que el carril izquierdo es solo para rebasar, la mayoría lo utiliza para circular sin ningún miramiento o temor de provocar algún accidente. Un claro ejemplo de esa situación es la avenida José López Portillo a la altura de la salida a Mérida, que pese a estar en malas condiciones, los automovilistas circulan con toda conchudez del lado izquierdo. Incluso camiones de carga pesada van a exceso de velocidad y solo por esa vía, cuando para poder acceder a la licencia federal tipo A para conducir vehículos de gran tonelaje, se les hace un examen de los señalamientos viales y cómo manejar en forma correcta. Por lo pronto, la falta de cultura vial es lo que ha ocasionado alrededor de 3.000 choques de diversa índole en el municipio de Benito Juárez, en lo que va del año, de los cuales el 10% han tenido consecuencias fatales. En la lente Jonathan Díaz y en la información, Renan Moguel para Notivision.